Hola señoritas del grado de quinto magisterio, es un gusto poderles enviar la última clase de esta semana de tratamientos Así que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿qué repercusiones hay del labio y el paladar hendido en el habla? Bueno, definitivamente va a haber repercusión, claro que sí Debido a que hay varios procesos fisiológicos que se van alterando debido al paladar hendido o al labio leporino Lo primero que ustedes deben de tomar en cuenta es de que un 90% después de la cirugía todavía queda marcado el lenguaje para mal Miren pues, el paciente obviamente va a poder hablar, va a poder comprender las palabras, va a poder expresarse Pero ya va a ir un poquito afectado el sonido de las palabras Como la hendidura se extiende por lo común, no solo por el paladar duro sino también por el velo del paladar Este no cumple su función de impedir que la corriente de aire salga por la nariz Entonces ya se empezarían a escuchar sonidos como por ejemplo O sea, ya como que si estábamos hablando un poquito más Como que si estuviéramos sacando aire En cada una de estas palabras, ¿verdad? Por favor, o algo así, ¿verdad? No me sale muy bien a mí, pero para que ustedes se tomen la idea Aún después de un tratamiento quirúrgico no actúa por lo general normalmente Miren pues, si se va a corregir estéticamente Ya no va a tener esto Perdón, ya no va a tener esto, miren Esta corrección Se va a tratar de tapar el hueco Pero siempre va a quedar un poquito destapado Y eso es lo que va a producir que todavía sigan escuchándose sonidos amplios Esos tejidos nunca pueden lograr la perfección Que confiere la naturaleza en casos normales O sea, yo creo que Dios todo lo hace perfecto, ¿verdad? Y el hombre en ningún momento puede Si bien si es cierto, los doctores pueden recuperar en gran manera un paladar hendido Pero nunca lo van a hacer igual como Dios El cirujano hace lo posible por unir los tejidos de modo que crezcan sin desgarramientos El tamaño y la longitud del paladar sean adecuados Y los músculos se puedan mover con completa normalidad Créanme de que hay que hacer un trabajo multidisciplinario Tanto con los médicos, con los terapeutas del lenguaje Con los nutricionistas Para que en algún momento realmente pueda otra vez volver a tener una actividad normal En el caso del labio leporino es exactamente lo mismo Aquí las consonantes se van afectadas por una deficiencia en el funcionamiento del velo del paladar También las semivocales a causa de sus características vocálicas serán nasalizadas En caso de existir una pérdida existiva de la aire de nariz Entonces ya no van a decir A, I, U Sino que se va a escuchar algo así A, I, O Entonces este Y van a hablar como que si tuvieran la nariz tapada Algo así Las consonantes también se ven afectadas O sea, van a tener un Un sonido más extraño Porque va a tener entrada de aire Por el hueco que se les va formando La terapia del lenguaje y del habla obviamente es fundamental En el caso de la rehabilitación Hay algunas consonantes que pueden también presentar defectos debido a otra causa Es decir, anormalidades estructurales y deficiencias funcionales en el labio, mandíbula, dientes y lengua O sea que realmente va a tener sus consecuencias Claro que sí Muchas veces se va a repercutir en el labio En su mandíbula, en los dientes y en la lengua No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, verdad Pero les voy a dar un pequeño ejemplo, verdad No sé si ustedes han escuchado muchas veces acerca de lo que es la uña encarnada Que un pedacito, un pedacito de uña se sale de su lugar y causa dolor Ahora imagínense Que en este caso está haciendo falta parte del labio Obviamente los dientes no pueden crecer de la misma manera Se van corriendo de su lugar y eso hace que muchas veces Las personas no hablen de la misma manera Y no se puedan expresar de la misma manera Por tanto, si es necesario hacer correcciones en los labios, mandíbulas, dientes y lengua Para que puedan tener un vocablo lo mayor excelente posible Y recuérdense, aunque sea luego de la terapia y luego de la operación Siempre va a quedar marcado por uno u otro sonido Que no pueda establecer correctamente Entonces, en conclusión, van a haber consecuencias Claro que sí van a haber No va a poder quizás pronunciar algunas palabras de la misma manera O va a tener otros sonidos distintos Pero sí, el paciente sí va a poder hablar Se va a poder entender Y no se va a perder en ninguna comunicación Así que muchas gracias por su atención prestada el día de hoy Espero que hayan disfrutado su clase Y espero que donde quiera que estén les mando un saludo fraternal Dios los bendiga